Por más de 7 semanas estuvimos a la espera de un veredicto que finalmente ha llegado. Y es que desde el pasado mes de mayo el mundo estaba prácticamente paralizado a la espera del resultado del juicio más mediático de la historia de Hollywood. Juicio en el que Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard se encargaron entonces de dar testimonios dignos de una película de Hollywood. Recordemos entonces que el reconocido actor de Piratas del Caribe se encargó de demandar a su ex pareja precisamente porque consideraba que ésta había cometido difamación. Pues en el año 2018 la actriz que justamente forma parte del elenco de Aquaman estuvo escribiendo una columna a través del periódico Washington Post. Donde aseguraba que ella había sido una afectada de acrimonía doméstica. Algo que de inmediato muchos se relacionaron tenía que ver con Johnny Depp. Es por esa razón que el actor decidió alzar la voz y junto a su equipo de abogados estuvo demandando a la actriz por difamación señalando que todo lo que ella había dicho era falso. Y que justamente esto había causado que su vida se viera arruinada. Pero muchas personas se preguntaban que iba a ganar Johnny Depp de resultar vencedor en este caso. Y es que justamente su equipo de abogados había solicitado una compensación de 50 millones de dólares. Pero como les mencionaba este juicio parecía ser una película de Hollywood. Y por esa misma razón también vino la contraparte de Amber Heard. Quien justamente estuvo contrademandando a su ex esposo por 100 millones de dólares. Tras una larga espera y mucha pero mucha ansiedad. Finalmente llegó el día que muchos estábamos esperando. Donde justamente el jurado reveló finalmente su decisión y otorgó un veredicto a favor de Johnny Depp. Así que tras un veredicto unánime. El jurado determinó que Amber Heard debe pagarle a Johnny Depp. 10 millones de dólares por menoscabos compensatorios. Y 5 millones de dólares por lo que se denomina menoscabos punitivos. Sin embargo, como les he mencionado a lo largo del video. Este juicio fue una especie de película de Hollywood. Por lo que Amber Heard también se va con dinero en su bolsillo. Y es que justamente el jurado determinó que el abogado de Johnny Depp también difamó a la actriz. Por lo que justamente le otorgaron 2 millones de dólares. Como una especie de compensación luego de que ella presentara una contrademanda. Sin embargo, más allá del tema económico. Que evidentemente es algo notable e importante. Quedó más que evidenciado que Amber Heard actuó de mala forma. Y que justamente todas sus declaraciones formaban parte de sus negras intenciones en contra del actor. Así que después de tanta espera, finalmente este juicio ya acabó. Se determinó entonces a través de este veredicto. Que la actriz tendrá que sacar de su bolsillo todo este dinero para compensarle a Johnny Depp. Pese a que no se acercan ni a la suma inicial que el actor había pedido. Pienso que realmente el juicio era para limpiar su nombre. Y esta vez quedó más que evidenciado que Amber Heard no tenía las pruebas sustentables. De que todo lo que ella mencionaba era real. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Así que no duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook. Como Famous Close Up. ¡Gracias!